¿Qué dirían de ti? ¿Qué dirían de mí? ¿Qué diría la gente si nos viera todo el día? Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor Hablarían de ti, hablarían de mí, hablarían diciendo que no debo estar contigo Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor No me importe a mí, no te importe a ti, no te importe lo que piensen, lo que digan, solo piensa en mí Haciéndote el amor, el amor, haciéndote el amor, el amor No me importe a mí, no te importe a ti, no te importe lo que piensen, lo que digan, solo piensa en mí Haciéndote el amor, el amor Haciéndote el amor, el amor